Bienvenido, príncipe Arthas. Mis hombres y yo nos sentimos honrados con tu presencia. No seas tan formal, Uther. Aún no soy rey. Me alegro de verte. Yo también, muchacho. Me alegro de que el rey Terenas te haya enviado a ti para ayudarme. Mi padre aún sueña con que adquiera un poco de tu paciencia y experiencia. Un padre tiene derecho a soñar, ¿no crees? Escucha, esta es la situación actual. Nuestros exploradores han confirmado la presencia de un campamento de orcos escondido al otro lado de la montaña. Tal y como sospechaba. Y hay más. Están preparándose para atacar la aldea cercana de Strandbrath. Por lo que sabemos, la aldea está completamente desprotegida. Tengo que encargarme del ataque a la base orca de inmediato. ¿Puedes ocuparte tú solo de defender a Strandbrath? Por supuesto, Uther. No te preocupes por mí. Bien. Ve a buscarme al campamento orco una vez haya salvado la aldea. Ten cuidado, Arthas. ¡Llevaos a esos desgraciados con todos los demás! ¡Sacadlos de aquí! ¡Bendito seas, príncipe Arthas! ¿Pero qué les pasará a los que se han llevado? No te preocupes. Los encontraremos y los traeremos a casa a salvo. Príncipe Arthas, Lord Utherro se necesita en el campamento orco inmediatamente. Nunca un respiro. ¡En marcha! Llegas en el momento justo, muchacho. He enviado a dos de mis mejores caballeros a parlamentar con el líder orco. No deberían tardar en volver. ¡Maldición! Estos orcos no se rendirán jamás. ¡Entonces vayamos y destruyamos a esas bestias! Recuerda, Arthas, que somos paladines. La venganza no puede formar parte de nuestros deberes. Si dejamos que nuestras pasiones nos conviertan en seres sedientos de sangre, seremos tan viles como los orcos. Sí, Uther. Veamos, si te sientes con fuerzas, quiero que dirijas tú el ataque. ¿Yo? Por supuesto. Yo me quedaré aquí y me aseguraré de que ninguna de esas bestias repugnantes amenace el campamento. No te defraudaré. Sé que no lo harás, muchacho. Estúpido paladín. Los brujos del clan de los Black Raka han hablado. Dentro de poco lloverán demonios del cielo. Y este maldito mundo arderá. No me vengas con Monsergas. Los orcos no aprendéis jamás. Era solo un reflejo del espejo. Maldición. ¿Qué estarán tomando estos pechacos? La hora del juicio final se acerca. Que este miserable sacrificio plaque a nuestros demoníacos, señores. Malditos bastardos. No saldréis nunca con... Acaben con los orcos. ¡Mátenlos a todos! Bien hecho, muchacho. Ha sido una gran victoria. No lo sé, Uther. Los orcos estaban sacrificando a los aldeanos. Creo que intentaban invocar demonios. Ten fe, muchacho. Estos orcos se aferran a tradiciones antiguas. Derrotamos a sus demonios hace mucho tiempo. Vayámonos a casa. Ha sido un día agotador. Tenéis que ser más sabio que el rey. ¡El final se acerca! Ya te lo he dicho. No me interesan estas tonterías. Entonces estoy perdiendo el tiempo. Ahora puedes mostrarte, Jaina. Sé ahí. Siento haber estado escuchando a escondidas, señor, pero... Precisamente he aprendido a contar con tu naturaleza curiosa, niña. Ese loco insensato está convencido de que el mundo está a punto de acabarse. He oído rumores de una plaga que se extiende por las tierras del norte. ¿Realmente piensas que la plaga es de naturaleza mágica? Es muy probable. Por eso necesito que vayas allí e investigues el asunto. He dispuesto que te ayude un enviado especial. Sí, señor. Haré todo lo que pueda. Sé que lo harás, niña. Hasta la vista. Príncipe Artas. Llevamos horas esperando. ¿Seguro que su amiga va a venir? Estoy seguro. Jaina suele llegar tarde. Debemos ayudarla. Guarda tu espada, capitán. Ella sabe cuidarse sola. Caballeros, les presento a la señorita Jaina Proudmoore, agente especial del Kirin Tor y una de las hechiceras más talentosas del reino. Ah, parece que no has perdido el toque. Me alegro de volver a verte, Jaina. Yo también, Artas. Hace tiempo que no me escolta ningún príncipe a ninguna parte. Es cierto. Bueno, será mejor que nos pongamos en marcha. Nuestras fuentes creen que la plaga tuvo su origen en una región situada al norte. Deberíamos inspeccionar las aldeas de la carretera del rey. Es como si la tierra que rodea ese granero estuviera muriendo. ¿Crees que la plaga contaminó los granos? Esperemos que no. Esos embalajes llevan el sello de Andorjal, el centro de distribución de los condados del norte. Si este grano puede extender la plaga, no habrá manera de saber cuántos pueblos pueden ser infectados. Hemos sido descubiertos, hermanos. Escapad y continuad la operación. Siento no tener tiempo para charlar un rato. El de Bel me llama. Tendro, chico. Esa criatura parece estar hecha de cuerpos diferentes. La estudiaremos después de matarla, ¿sí? ¿Qué fue eso? ¿Y quién era ese hechicero vestido de negro? Creo que el hombre vestido de negro era un nigromante. Es evidente que él y sus lacayos son los responsables de esta plaga. Apuesto que lo encontraremos a él junto con las respuestas que buscamos en Andorjal. Mira, son los sectarios que estaban con el nigromante. ¿Qué le están haciendo a la mina? No esperemos averiguarlo. ¡Al ataque! Malditos sean esos intrusos. No deben interferir con el plan del señor. Establezcamos un campamento base aquí. Con esos cultores dando vueltas. Preferiría no adentrarme ahí sin refuerzos. No podría estar más de acuerdo contigo. Hola de nuevo, chicos. Soy Kel Tuzad y he venido a transmitiros una advertencia. Dejad las cosas como están. Kel Tuzad, vuestra curiosidad os llevará a la muerte. ¿Eres tú el responsable de esta plaga, nigromante? ¿Este culto es obra tuya? Sí, ordené al culto de los malditos que distribuyeran el grano contaminado con la plaga. Pero no es solo mérito mío. ¿Qué quieres decir? Yo sirvo al señor del terror, Malkanis. Él dirige el azote que purificará esta tierra. Y establecerá en él ya un paraíso de eterna oscuridad. ¿Y exactamente qué es lo que busca eliminar esta plaga? Pues los seres vivos, obviamente. Su plan ya está en marcha. Buscadlo en Stradhorn si necesitan las pruebas. Inocente, insensato. Mi muerte no cambiará nada a largo plazo. Porque ahora empieza el devastador azote de esta tierra. ¡Gearth, Glenn! ¡Por fin! No me vendría mal descansar un poco. Parece que se están preparando para la batalla. Príncipe Artas, esta noche ha aparecido un gran ejército de muertos vivientes guerreros y ha atacado a las aldeas al azar. Ahora viene hacia aquí. Maldición. Jaina, me quedaré aquí a proteger la aldea. Debes marcharte cuanto antes y contarle a Lord Uther lo que ha sucedido. Pero... Ve, Jaina. Cada segundo cuenta. Un momento. ¿Qué contenía en esas cajas? Solo un envío de grano de Andorral. No hay que preocuparse, mi Lord. Ya se ha repartido entre los habitantes. ¡Oh, no! El propósito de la plaga nunca fue matar a mi gente, sino combatirlos a los muertos. ¡Defiéndanse! Luz, dame fuerza. Por Lord Aeron, por el rey. ¡Uther, has llegado justo a tiempo! No lo celebres todavía, hijo. Todavía falta mucho para que esta batalla termine. Me sorprende que hayas mantenido las cosas en pie tanto tiempo, muchacho. Si yo no hubiera llegado justo en ese momento... Escúchame, Uther. Hice mi mejor esfuerzo. Si hubiera tenido una legión de caballeros a mi lado, a Briel... No es el momento de dejarse llevar por el orgullo. Lo que hemos afrontado aquí era solo el principio. Las filas de los muertos vivientes se refuerzan cada vez que uno de nuestros guerreros cae en combate. Entonces deberíamos atacar a su líder. Iré a Stratholm y mataré a Malkanis con mis propias manos. Tranquilo, muchacho. Por muy valiente que seas, no puedes aspirar a derrotar tú solo a un hombre que manda a los muertos. Entonces ven conmigo, Uther. Voy a ir. Con o sin ti. ¡Suscríbete al canal! Saludos, joven príncipe. Tenemos que hablar. No tengo tiempo para esto. Escúchame, chico. Esta tierra está perdida. La sombra ya ha caído y nada de lo que hagas puede cambiarlo. Si quieres salvar de verdad a tu pueblo, guíales hasta el otro lado del mar, hacia el oeste. ¿Huir? Mi lugar está aquí. Y mi único destino es defender a mi gente. Veo que ya has tomado tu decisión. Solo recuerda que cuanto más te esfuerces en acabar con tus enemigos, más rápido pondrás a tu gente en sus manos. Siento haberme ocultado, Arthas. Solo quería... ¡No digas nada! He percibido un enorme poder en él, Arthas. Quizás tenga razón. Quizás sí sepa lo que ocurrirá. Nada de lo que él diga me convencerá de abandonar mi tierra, Jaina. No me importa si ese loco ha visto el futuro. Vamos. Qué bueno que hayas podido venir, Uther. Controla tu tono cuando te dirijas a mí, chico. Serás el príncipe, pero yo todavía soy tu superior como paradigma. Como si pudiera olvidarlo. Escucha, Uther. Hay algo que debes saber sobre la plaga. Oh, no. Hemos llegado tarde. Estas personas están infectadas. Puede que parezcan normales ahora, pero es solo cuestión de tiempo antes de que se conviertan en no muertos. ¿Qué? Debemos purgar toda la ciudad. ¿Cómo puedes siquiera pensarlo? Tiene que haber otra opción. Maldición, Uther. Como tu futuro rey, te ordeno que purgues esta ciudad. Todavía no eres mi rey, chico. Y tampoco obedecería esa orden si lo fueras. Entonces, debo considerar este acto una traición. ¿Traición? Has perdido el juicio, Artas. ¿Eso crees? Lord Uther, por mi derecho de sucesión y la soberanía de mi corona, te relevo de tu mando y suspendo a tus paladines del servicio. Artas, sencillamente no puedes... Está hecho. Aquellos que tengan la voluntad de salvar esta tierra, síganme. Los demás, desaparezcan de mi vista. Te he estado esperando, joven príncipe. Soy Mal'Ganis. Mal'Ganis. Como puedes ver, tu gente ahora me pertenece. Convertiré esta ciudad, casa por casa, hasta que la llama de la vida se haya extinguido para siempre. No lo permitiré, Mal'Ganis. Prefiero que esta gente muera por mi mano a que sean tus esclavos en la muerte. Ataca. Terminemos con esto de una vez por todas, Mal'Ganis. Solo tú y yo. Valientes palabras, por desgracia para ti, esto no termina aquí. Tu viaje acaba de comenzar, joven príncipe. Reúne a tus fuerzas y búscame en las tierras árticas de Rasga Norte. Allí será donde saldaremos nuestras cuentas pendientes y donde se revelará tu verdadero destino. Te perseguiré hasta los confines de la tierra si es necesario. ¿Me oyes? ¡Hasta los confines de la tierra! 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 No puedo creer que Arthas haya podido hacer esto. ¡Haina! ¡Haina Proudmoore! ¿Loruther? Ah, Haina. Pensé que podría encontrarte aquí. ¿A dónde ha ido, niña? ¿A dónde ha llevado Arthas a su ejército? Vino a mí antes de partir. Le rogué que no fuera. Le dije que parecía una trampa. ¿A dónde? Northrend. Ha ido a Northrend para dar caza a Malgalis. ¡Maldito sea! Tengo que informar al rey de arenas. No seas muy dura contigo misma, niña. No has tenido nada que ver con esta cornicería. Los muertos de esta tierra permanecerán inmóviles por el momento. Pero no te dejes engañar. Tu joven príncipe solo encontrará la muerte en el frío norte. ¿Tú? Arthas está haciendo lo que cree justo. Por encomiable que eso sea, sus pasiones serán su perdición. Ahora te toca a ti, joven hechicera. Tú tienes que llevar a tu gente al oeste, a las antiguas tierras de Calendon. Solo ahí puedes combatir la sombra y salvar este mundo de la llama. Esta tierra está abandonada de la mano de la luz, ¿verdad? ¿Apenas se ve el sol? Capitán, ¿están todas mis fuerzas presentes? Casi. Solo hay unos pocos barcos que... Muy bien. Nuestra prioridad es establecer un campamento con buenas defensas. No sabemos lo que nos espera allá afuera en las sombras. Ah, una mina de oro. Estableceremos nuestra base allí. Nos atacan. ¡Cúbranse! Por todos los demonios, vosotros no sois muertos vivientes. Estáis todos vivos. ¿Muradín? ¿Muradín Bronzebeard? ¿Eres tú? Maldita sea, chico. Nunca hubiera imaginado que fueras tú el que vendría a rescatarnos. ¿Rescate? Muradín, ¿ni siquiera sabía que estabas aquí? Es lo mismo, muchacho. Es lo mismo, muchacho. Necesito tu ayuda. Mis compañeros y yo fuimos atacados y nos separamos. Me vendría bien cualquier ayuda que pudieras darme. Te ayudaré con gusto, Muradín. ¡En marcha! Dime, Muradín, ¿qué estabas haciendo en este lugar? Verás, muchacho, hay una antigua puerta en algún lugar de este páramo helado. Se supone que te lleva a una cámara oculta en la que yace una espada runa llamada Frotsmur. Vinimos a recuperarla, Frotsmur. Pero cuanto más cerca estábamos de encontrar la puerta, más muertos vivientes encontrábamos. Príncipe Artas, no hemos encontrado rastro alguno de Malganis. No importa. No puede esconderse de mí eternamente. Capitán, quiero que establezcamos nuestra base principal aquí. Sí, mi Lord. Lo lamento, emisario, pero el príncipe está cumpliendo una misión. ¿Qué os trae a este lugar tan desolado? Por decreto real, soldados, debí regresar al Lordaeron de forma inmediata. Lord Guther ha convencido al rey de que retire esta expedición. ¿Recogemos los bártulos y nos vamos, así de simple? Oh, exacto. Mis hombres me han informado de que los muertos vivientes han tomado las carreteras de aquí a la costa. Tendréis que encontrar una ruta alternativa para regresar a vuestras naves. Al infierno con los muertos vivientes. Soldados, nos abriremos camino a través de los bosques. Capitán, ¿por qué los guardias no están en sus puestos? Veréis, mi Lord. Vuestro padre ha hecho retirar nuestras tropas por petición de Lord Uther. ¿Uther hizo retirar mis tropas? ¡Maldición! Si mis guerreros me abandonan, nunca derrotaré a Malganis. Hay que quemar los barcos antes de que las tropas lleguen a la costa. ¿No es un poco excesivo, muchacho? ¡Quémenlos por completo! Nadie regresa a casa hasta que terminemos esta misión. ¿Príncipe Artas? ¡Rápido, mis guerreros! Estas criaturas asesinas han quemado los barcos y los han dejado sin medios para regresar a casa. ¡Acaben con ellas en el nombre de Lord Aeron! ¡Moltitas bestias! ¡Acabemos con todas! Nuestras naves están destruidas. ¿Qué hacemos ahora? Escúchenme todos. La única manera de regresar a casa es con una victoria en esta tierra. Resistiremos o moriremos juntos. Ahora vuelvan a la base y retomen sus puestos. Has mentido a tus hombres y traicionado a los mercenarios que habían luchado por ti. ¿Qué te está ocurriendo, Artas? ¿Sólo te importa la venganza? Ya basta, Muradin. Tú no presenciaste lo que Malganys le hizo a mi tierra. El Señor Oscuro dijo que vendrías. Aquí termina tu viaje, muchacho. Atrapado y congelado en el techo del mundo. Con solo la muerte. Para contar la historia de tu perdición. Esto no tiene buena pinta. Estamos completamente rodeados. Aún tenemos una oportunidad. Ayúdame a apoderarme de Frostmourne. Si es tan poderosa como dices, podría equilibrar la balanza a nuestro favor. Tengo un mal presentimiento, muchacho. Pero prometí que te ayudaría hasta el final. Capitán, te dejo a cargo de organizar nuestras defensas. ¡En marcha! Contempla, Muradin, nuestra salvación. Frostmourne. Espera, muchacho. En el altar hay una inscripción. Es una advertencia. Dice... Quienquiera que tome esta hoja empuñará un poder eterno. Tal y como la hoja desgarra la carne. Así el poder marcará el espíritu. Ah, tendría que haberlo sabido. La espada está maldita. Vayámonos de aquí. Soportaría cualquier maldición con tal de salvar mi tierra. Déjalo estar, Nartas. Olvida este asunto y lleva a tus hombres a casa. ¡Al diablo con los hombres! Nada impedirá que cobre mi venganza, viejo amigo. Ni siquiera tú. Invoco a los espíritus de este lugar. Daré lo que sea. Y pagaré cualquier precio. Con tal de que me ayudes a salvar a mi gente. ¡Aquí! 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 ¿Qué pasa? El enemigo no podrá hacer nada frente al poder de Frostmourne. Has obtenido a Frostmourne a cambio de la vida de tus compañeros. Tal como lo predijo el Señor Oscuro, eres más fuerte de lo que creía. Estás perdiendo el tiempo, Mal'Ganis. Ahora solo escucho la voz de Frostmourne. En realidad es la voz del Señor Oscuro. Él se comunica contigo a través de tu espada. ¿Qué te dice, joven humano? ¿Qué te está diciendo el Señor Oscuro de los muertos? Me dice que al fin ha llegado la hora de mi venganza. ¿Qué? ¿No querrá decir que...? Si acabó. Es Mauricio de los muertos. ¿Cuál es la voz de entonces? Gracias por ver el video.